Primero que nada es para aquellos que están recibiendo su pensión, pero que es en una institución bancaria diferente al Banco del Bienestar. Entonces ese es el primer punto, identificar en qué tarjeta reciben su pensión y con ello orientarlos a la página de la Secretaría de Bienestar, gop.mx-bienestar. Ahí viene un apartado que dice pensiones y programas. Le damos clic ahí, luego vienen nuestros dos programas, adulto mayor y personas con discapacidad. Le damos al que nos corresponde y viene un apartado que dice bancarización. Ahí nos va a pedir el CURP. En ese apartado metemos nuestros datos y nos va a decir día, fecha y hora en el periodo del 5 de diciembre al 15 de abril, que es donde vamos a estar entregando estas nuevas tarjetas. También vienen los documentos que tienen que llevar. Es necesario que lleven una copia de su identificación oficial vigente, de su comprobante de domicilio no mayor a seis meses, de su CURP, de su acta de nacimiento legible y un número de teléfono de contacto. Esto es importante porque les vamos a estar avisando a través de este medio cuando les estamos realizando sus depósitos. Esos son los primeros pasos que tendría que dar alguien para poder ver cuando le toca recibir su tarjeta. Entendemos que también hay personas que no pueden acudir a nuestras sedes, entonces tenemos también la parte en territorio. Tenemos a nuestros compañeros, servidores de la nación que están visitando casa por casa, donde los invitan y les dicen qué día les corresponde. Y si identifican un caso de postración, ya lo anotamos para que posteriormente les podamos llevar su tarjeta. Nosotros invitamos al familiar o algún conocido que pueda acudir a la sede con todos sus documentos a notificarnos que el derecho habiente no puede acudir por una cuestión de postración o que está hospitalizado y demás. Y nosotros vamos realizando una relación para posteriormente llevar a cabo una visita domiciliaria y entregarle directamente al derecho habiente. Tenemos varias tarjetas en donde ahorita se les están realizando el depósito de sus pensiones, por ejemplo, en donde ellos están recibiendo su pensión contributiva de su trabajo o alguna que ellos abrieron y nos dieron los datos para que se les depositaran. Ellos van a poder seguir ocupando la tarjeta si así lo deciden. Nosotros no les estamos pidiendo que entreguen su tarjeta anterior. ¿Por qué? Porque pueden tener saldos o las pueden estar ocupando para alguna otra cuestión. Entonces no, no es necesario que la entreguen. Nosotros lo único que estamos haciendo es que les estamos entregando una nueva tarjeta del Banco del Bienestar en donde a partir del próximo bimestre de la fecha de que les entreguemos les vamos a empezar a depositar sus pensiones. Si por alguna cuestión no pueden acudir a la fecha y el día que les toca, nosotros no vamos a dejar de darles su pensión hasta que se haga el cambio. O sea, el día de la fecha en la que yo entregue al próximo bimestre es cuando le va a empezar a caer su depósito en su nueva tarjeta. Si no puede hacer el cambio por alguna situación, va a seguir cobrando en la tarjeta en la que lo está haciendo. Bueno, pues la tarjeta no les va a cobrar ninguna comisión. La pueden ocupar como cualquier otra tarjeta realizando los pagos en las tiendas de autoservicio. También tienen su aplicación en donde pueden estar consultando su saldo. Sí, todos los programas van a tener, pues como bien se sabe, un aumento. El de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad va a tener un aumento. Todavía no nos confirman cuál es el monto, pero ya es un hecho que aumenta. El que sí está confirmado es el de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Que el próximo año va a ser un monto bimestral de cuatro mil ochocientos pesos. Y para dos mil veinticuatro va a tener un monto de seis mil pesos. Y pues que esto está garantizado porque ya está establecido así en la Constitución. Las sucursales del Banco del Bienestar en la Ciudad de México ya están todas operando. Son noventa y un sucursales que tiene, sesenta y cuatro de nueva creación. Veintisiete que se llaman tradicionales que ya estaban en operación para dar un total de noventa y uno. Pero sobre todo es para que nuestros derechohabientes que cobraban ya su pensión, tanto de adulto mayor como de personas con discapacidad, pero la estaban cobrando en un banco privado, ahora la puedan cobrar en el Banco de los Mexicanos, el Banco del Bienestar.